Virgen del Carmen Preciosa palma Cuando yo muera Vendrás por mi alma Cuando yo muera Vendrás por mi alma Virgen del Carmen Preciosa palma Cuando yo muera Vendrás por mi alma Cuando yo muera Vendrás por mi alma Esos tus ojos Son dos luceros Que resplandecen Desde los cielos Que resplandecen Desde los cielos Virgen del Carmen Preciosa palma Cuando yo muera Vendrás por mi alma Cuando yo muera Vendrás por mi alma Virgen del Carmen Ve al pretorio Saca las almas Del purgatorio Saca las almas Del purgatorio Virgen del Carmen Virgen del Carmen Preciosa palma Cuando yo muera Vendrás por mi alma Cuando yo muera Vendrás por mi alma Vendrás por mi alma Virgen del Carmen Allá en la gloria Tened esta alma En tu memoria Tened esta alma En tu memoria Virgen del Carmen Preciosa palma Preciosa palma Cuando yo muera Vendrás por mi alma Cuando yo muera Vendrás por mi alma Vendrás por mi alma Muchas gracias Por un alma Vendrás por mi alma